Dice un niño en la escuela, un chamaco me está diciendo marica, pégale, ay no, está bien chulo Me agarra y me hace así, me toca y me dice, échate otro pozole, pa' empezar, no sé ni qué es pozole Ría carcajadas este sábado con el Festival del Humor, 5 de la tarde, Canal de las Estrellas